Hola, Blas, ¿qué haces? ¿Qué estás leyendo? A ver... El estatut. ¿Te gusta? Es muy divertido. ¿Y si jugamos a la independencia, Blas? Vale, pero tendrás que enseñarme tú. Esto no lo he acabado de entender. Blas, mira, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funciona lo de la independencia. Y si tú eres Blas, yo voy a ser Artur Blas. Venga, vaya. Blas, voy a salir de España. Voy a ser independiente. Blas, estoy fuera de España. Vuelvo a entrar. España nos roba. Me vuelvo a ir. Me falta pasta para las pensiones. Vuelvo a entrar. Ya he trincao. Me voy otra vez. Van a echar al Barça de la Liga. Me vuelvo a España. Qué divertido es ser independentista. Vuelvo a estar fuera de España, ¿eh? A mí que esto Sánchez Camacho no lo entiende. I no sé. I no sé qué para esperar. Yo lo sé. Yo... La...